decirnos que va a ser su propia mañanera, así lo dijo también en esta entrevista con López Dóriga, vamos a escuchar cómo lo mencionó. ¿Habrá las mañaneras? No, 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 hay que trabajar en lugar de perder el tiempo, habrá que informar cuando haya algo que informar, pero pónjate ahí a hablar dos horas por hablar, no, o sea, yo... ¿Habrá ya conferencias a partir de la próxima semana? ¿Cómo va a estar esto? Ay, no, todavía estoy preparando mis ideas, tranquilos, no coman ansias. Todavía no, pero si tiene planes. Estamos haciendo cosas creativas e interesantes. ¿Y una de esas cosas creativas? Va a haber cosas así que me piden ¿Quién me tiene pinchado mi teléfono, eh? Bueno, es que ya hay fecha de que a partir de la próxima semana a las 6 de la mañana, el martes, porque el lunes va a la Hacienda de los Morales. La mañanera de verdad. Todavía ni la tengo yo completa, mejor déjenme anunciarla como se debe cuando ya tenga qué se va a hacer y se está apenas dibujando algunas ideas en cuanto. Cuando los tenga, se los prometo, ¿sale? Van a ser los primeros que lo van a saber. ¿Eso sí lo puede hacer en ese periodo de intercampaña? Puedo hacer muchas cosas mientras no llame a tomar decisiones, mientras no haya actos anticipados de campaña. Se pueden hacer muchas cosas como esta conferencia, ¿no? Y el presidente está en plena campaña. ¿Y estas conferencias serían todos los días aquí en Ciudad de México? Todavía no, todavía no la... O sea, a ver, estamos analizando varios escenarios el equipo de campaña y eso es todavía, yo tengo que tomar una decisión. Mañana tengo una reunión con el equipo donde me van a presentar varias propuestas y yo tengo que tomar la decisión de cuál tomamos, pero no... Pues ahí está Xochitl Galvez diciendo que ni ella tiene la exclusiva, definitivamente. Constata que no es una idea suya el estar todavía, pues prácticamente lo que dice es no me han dicho qué voy a hacer como este títere, ¿no?, que hemos hablado que es de las oligarquías y quien reviró, obviamente, y pues bastante risa le provocó fue el presidente López Obrador quien, pues, se burla de estas mañaneras de Xochitl. Vamos a escuchar también antes de...